¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver recta numérica. Es un pequeño tema que se les va a facilitar muchísimo y es un refuerzo para lo que ya hemos visto. Muy bien. Principalmente es necesario mencionarles que en una recta numérica vamos a partir desde un origen. Este origen lo vamos a denominar punto cero. Nosotros aquí tenemos un plano cartesiano en el cual tenemos ubicaciones en positivo hacia el lado derecho y posiciones en negativo hacia el lado izquierdo. Es decir, si nosotros queremos ubicar el 5 nosotros lo vamos a ubicar del lado derecho y vamos a contar a partir del 0. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí encontramos el 5 positivo. Si nosotros hubiéramos tenido menos 3 vamos a contar a partir desde el 0 1, 2, 3. Y aquí es en donde nosotros ubicamos el menos 3. Es como nosotros vamos a estar ubicándonos en la gráfica. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una pequeña operación? Otra vez partiendo desde el 0. Chicos, tenemos el 5, tenemos menos 3 y tenemos más 3 nuevamente. Nosotros para hacer esta operación lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir desde el primer número y el cual es positivo. Entonces recorremos 1, 2, 3, 4 y 5. La siguiente operación es menos 3. Entonces vamos a recorrer nuevamente 1, 2 y 3. Ahora tenemos un más 3. Entonces vamos a recorrer 1, 2 y 3. Y volvemos a llegar al número 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos un 5 y es como podemos estar ubicándonos en nuestra gráfica numérica. Vamos a ver un ejemplo más chicos para posicionarnos dentro de la gráfica para que quede más clara esta parte. Muy bien. Vamos a tener el ejemplo del número 7. Vamos a tener menos 5 y vamos a tener más 4. Muy bien. Vamos a partir aquí chicos desde el 0, como ya lo sabemos anteriormente y vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a recorrer hacia el lado izquierdo porque ya es negativo 5 desde nuestro punto en el que nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nuevamente ahora hacia la derecha porque ahora es positivo vamos a recorrer desde el punto en el que nos quedamos el cual es 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a encontrar el número. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro resultado aquí de nuestra suma resta es igual a 6. Muy bien chicos. Espero que les haya quedado claro este tema. Es todo por hoy. Yo soy el Profe Rodo. Hasta luego.